Claro, porque ya en la mayoría, en nuestra cultura, estamos súper acostumbrados a meter el azúcar, el café, hay no sé cuántos. Claro, pero por eso, por lo que te decía, por matar el ácido y el amargo, pero al fin y al cabo, porque estamos acostumbrados a cafés de muy baja calidad, con muchos errores. Entonces, el café se califica y se le da el puntaje de acuerdo a la menor cantidad de errores. Entonces, entre menos errores tenga, más puntaje tiene. Entonces, los cafés comerciales son cafés que tienen muy bajo puntaje y alcanzan una cantidad de errores peculiares en el proceso de recolecta, de siembra, de hueste. Que es lo que te venden en el súper, ¿no? Estos. Exacto, entonces, claro, esos cafés tienen errores que al final y al cabo, esos errores se traducen. Un hongo en un grano de café, a la hora de tueste, pues el hongo se muere, pero el grano no es un grano puro y al final y al cabo, ese hongo va a generar un sabor diferente. O un grano que no se maduró en la fecha que tenía que madurarse y entró dentro de la cosecha y entró verde, a la hora de la preparación, ese grano te va a saber diferente a lo que es. Entonces, eso es el café de especialidad. Claro. Granos seleccionados. Seleccionados y que digas, tienen esa puntuación, ¿no? ¿Quién elige esta puntuación? ¿Es a la hora de empaquetar? Supongo que al ser un alimento tiene que pasar ahí con algunos... Sí, hay una asociación que se llama la SCA, la Asociación Internacional de Café de Especialidad, tiene unos estándares. Entonces, los granos de café, cuando se recogen, allí en la finca donde se recogen, pues se tuesta y se hace la calificación. Luego, cuando se va a comprar o se va a importar, el que lo va a exportar, hace también su cata y hace su valoración para saber si tiene ese puntaje. Luego, cuando el tostador lo compra, vuelve y hace la misma catación para evaluar si tiene ese puntaje, para que cuando llegue aquí, lo podamos vender con ese puntaje y esa calidad.